¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que nosotros, por ejemplo, en varios momentos vamos vestidas en bikini prácticamente y pasamos un frío, que es de las veces que más peor le he pasado en la vida. Tres grado bajo cero. Pero bueno, lo pasábamos muy bien, la verdad. Pero como somos muy profesionales... Pues aguantamos lo que nos ha hecho. Pues es que te digo que no se nos notaba nada. Nada. Y lo más fácil que ha sido, estar todos. Claro, estar juntos. Estar en familia, trabajar así... Es como estar en familia. ¿Y a qué crees que se debe el éxito que ha tenido la película? Hombre, yo creo que el mensaje que da la llamada de lucha, de luchar por lo que quieres, por lo que eres, por ser libre, por el amor... Tolerancia. La tolerancia. Amor. Lo hacemos y ya vemos. Es un mensaje que llega a muchísima gente y que cala en mucha gente. Ahora te voy a dar una cosa a todas. ¡Ah! ¡Ay, madre mía! La abrimos. ¡Ay, por favor! Todo se ha tocado. Voy a querer el tuyo, seguro. Seguro voy a querer el tuyo. O lo podéis cambiar. ¿Y por qué? A ver, mira, yo ya... Dice... Habrá grandes cambios, pero estarás contenta. Oye, oye, oye. Estoy feliz, pero ¿qué? Me pone... Es real, ¿eh? Pebane, eres una persona práctica y realista. Tus finanzas van a ir muy bien. Pues chica... A mí sé valiente y arriesgate. Y a mí qué le pone, que no veo. Y a Gracia Laya dice... La unidad es una conexión fuerte que aúne la gente y con el país. Esto está mal traducido, Gracia. No sé... No sé... Que te haga presidenta, tía. ¡Para mierda! No me diga. No, no, presidente. Venga, no fastidies. ¡Me van a dar un Goya! No creo, no lo pone. Sí, lo pone, ¿eh? Habrá grandes cambios, pero estarás contenta. Está de contenta. Lo pone, lo pone. Pone lo del Goya, lo pone. Luego que me contáis qué significado esto, porque estoy poco... Me he quedado colgada, ¿eh? Presidenta, como Oprah. Me he quedado con el Goya.